Suji Terayama fue sin duda uno de los artistas japoneses más representativos de la segunda mitad del siglo XX. Escribió y dirigió películas como Imperial Tomato Ketchup y Threw Away Your Books Really in the Streets, diferentes miradas contraculturales sobre la juventud del Japón de los 60 y 70. Fuera de las nuevas olas cinematográficas también ejerció de poeta, dramaturgo, comentarista, guionista y cineasta. Gracias a su vertiente audiovisual llegó a ser conocido en occidente por títulos como Pastoral, To Die in the Country, mientras que en su país destacó sobre todo como poeta la disciplina de la que nace esta película, en adaptación del libro de poemas Denen Ni Shishu, el escondite pastoral. De entrada habría que clasificar a Pastoral como una de las obras más surrealistas que se hayan producido desde un perro andaluz, el imprescindible cortometraje silente de Luis Buñuel y Salvador Dalí. Además, Pastoral parte de algo muy parecido a una trama, o al menos un tema consistente en el que se apoya el carácter vanguardista y revolucionario del director. La película trata a grandes rasgos la reconciliación de un hombre con su yo adolescente y podría dividirse en dos partes, una de ellas dedicada a un suji terayama de 15 años que habita en la prefectura de Aomori, sobrellevando como puede los atrasos de su pueblo y la excesiva dominación de su madre. Suji fantasea con la vecina y la posibilidad de que ambos puedan escapar juntos de todas las convenciones que les martirizan. En el desarrollo posterior a este encuentro, se mezclan también representaciones circenses, inquietantes situaciones oníricas y espacios para la experimentación con el cine dentro del cine y la metaficción. Con Pastoral, Suji Terayama propone un relato autobiográfico fraccionado, del que se sirve para explorar el pasado y reformular sus recuerdos a través de una narración no lineal. Son llamativos algunos detalles que hondan en la confusión de la memoria del propio personaje. El maquillaje blanco del joven Suji no permite que sus rasgos se perciban con claridad. A la madre también se le aplica maquillaje, pero aparece más desgastado. Mientras que otros vecinos, en contraste, presentan un aspecto más común. Mención aparte, para el lustre feliniano de los integrantes del circo, que dejan claro lo insólita que es la película a nivel visual. Y pese a ello, curiosamente, es en el momento de pasar de la imagen a la acción cuando se multiplica su vertiente surrealista, con fenómenos pasmosos que fácilmente pueden desviar nuestra atención fuera de la historia principal. Pastoral. Como ocurre también con la poesía, las ideas de Pastoral se pueden reducir a una frase, incluso a un cliché. No puedes entender tu propio pasado y mucho menos cambiarlo. Cada recodo de nuestros recuerdos se llena de interpretaciones y símbolos indescifrables. Y Pastoral, de esta manera, es una de las representaciones más genuinas de esta delgada línea que separa la memoria de los sueños.